Hola a todos, espero que estén súper bien, bienvenidos un día más al canal y a un nuevo video. Hoy les tengo varias ideas navideñas muy bonitas, así que comencemos con la número... Para esta manualidad vamos a utilizar un círculo de cartón que mide aproximadamente 17 centímetros de diámetro. Vamos a forrarlo o a cubrirlo con esta tela que es de color azul marino, azul oscuro, pero es brillante, tiene mucho brillo. Y lo que voy a hacer primero es aplicar silicón frío sobre la superficie del círculo para que la tela quede bien pegadita. Es importante hacer este paso. Muy bien, una vez que ya lo hayamos pegado en la parte de arriba, los sobrantes lo vamos a pegar en los laterales o en la parte posterior o la parte trasera con silicón caliente de esta forma. Una vez que ya hayamos terminado de forrar todo nuestro círculo o pegado a todos los excedentes, vamos a recortar el sobrante. Nos va a quedar de esta manera, fíjense qué bonito. Muy bien, ahora vamos a cortar dos piezas que sean más o menos de esta forma. Fíjense que uno es un círculo con la parte plana, lo vamos a colocar acá, pero como veo que es muy grande, lo voy a redondear. Lo vamos a recortar de esta forma, es muy fácil, no necesitas molde, yo lo hice así como se lo estoy mostrando acá. De hecho, no corté el video para que vieran cómo formé esta figura. Aquí abajo, en la parte de abajo, vamos a marcar con el mismo círculo para que quede exactamente igual la figura de abajo. Este viene siendo el cuerpecito de mi muñequito de nieve. Pero como veo que es muy grande, queda todavía mucho espacio, o sea, es muy grande, vamos a recortar otros bordes, digámoslo así, para que me quede más pequeña. Vamos a hacerlo a ojo, yo lo estoy haciendo a ojo de esta manera. Una vez lista, ya aquí tengo la figura que necesito, del tamaño que necesito, voy a hacerle el sombrerito y lo voy a hacer con un rectángulo de cartón así de esta forma, aquí voy midiendo, y otro rectángulo más grande, pero para la parte de arriba. Como ven, no usé molde, simplemente corté a ojo. Perfecto, aquí ya tengo todas mis piezas de mi muñequito de nieve cortadas en cartón. Ahora vamos a forrar lo que es el cuerpo y la cabecita del muñequito con tela blanca. Pero la vamos a pegar en la superficie, vamos a aplicar silicón frío y pegamos de esta manera, ¿ok? Ya los sobrantes vamos a pegarla en la parte posterior con silicón caliente y recortamos los sobrantes. Este procedimiento lo voy a hacer en todas las piezas, tanto en las dos del sombrerito, como en las dos del cuerpecito y la carita del muñequito de nieve. Muy bien, aquí estoy recortando los gorditos y nos va a quedar de esta forma, miren qué bonito. Aquí ya tengo todas las piezas listas y ahora vamos a colocarlas en su sitio para ver dónde es que vamos a pegar. Una vez así, vamos a empezar a pegar de una vez. La voy a hacer con silicón caliente. Recuerden que más que todo vamos a forrar estas piezas y con ellas se van a forrar también los bordes del cartón para que de esta manera no se vea el corrugado que tiene. Es muy importante que sea de esta forma. Bueno, muy bien. Aquí estoy pegando ya la cabeza y ahora viene el sombrero. Aquí simplemente vamos a pegar unido a la cabeza la parte de arriba del sombrero y sobre esta unión vamos a pegar la parte baja del sombrerito que hicimos de esta forma. Como ven es súper fácil, no necesitas molde. Aquí te enseñé cómo hacer esta figura. Bueno, vamos a pegar muy bien y listo. Aquí está ya nuestra base lista completamente. Bueno, ahora vamos a hacerle la bufanda, pero antes yo voy a estarle colocando el forro de la parte de atrás y también le voy a estar colocando un palito de altura de estos de bambú. Este es grueso, pero pueden usar dos de los delgaditos o los que son más delgados. Ya eso es a gusto de ustedes. Nos va a quedar de esta forma. Ahora vamos a forrar la parte de atrás para que nos quede nuestro trabajo bien prolijo, bien forradito y lo vamos a hacer con una tela económica. También puedes utilizar foame en este paso. Te queda súper bien también. Luego que peguemos bien en las orillas, vamos a recortar todo el excedente o el sobrante de tela. Bueno, aquí ya tengo mi manualidad lista. Forrada por los dos lados. Bueno, ahora voy a usar dos tiritas que corté de esta tela que es con la que le voy a hacer la bufanda. La vamos a hacer de esta forma, fíjense. Bueno, lo primero que voy a hacer es pegar en cada borde del cuello de mi muñequito y vamos a pegarla. Aquí la vamos a pegar al revés. La tela va a estar al revés. Y luego vamos a doblarla de esta forma. Voy a hacer el mismo procedimiento, pero del otro lado. Vamos a pegar silicón e introducimos, mejor dicho, la bufandita. También lo puedes hacer antes, si lo prefieres, de pegarle la cabecita. Y ahora vamos a hacerle un nudito que nos quede del lado derecho la tela. Doblamos de esta forma. Vamos a acomodar muy bien para que nos quede bonito ahí la bufanda. Y vamos a recortar lo que nos sobre. Bueno, en la parte de abajo yo voy a estar pegando un poquito de silicón para que no se me ruede la bufanda. Y en la parte baja de lo que viene siendo esta parte, vamos a hacerle estos flequitos que son típicos de las bufandas para que se vea mucho más realista. Vamos a cortarlas también en el otro. Y listo, ya tenemos aquí nuestra bufanda lista. Perfecto, ahora vamos a pintarle la carita. Lo primero que voy a hacer es colorearle los cachetitos con un maquillaje viejo que tengo y una brochita que ya no utilizo. Y con pintura acrílica de color negro voy a dibujarle los ojos. Los voy a hacer sencillos, voy a hacerle dos óvalos. Y con un pincel delgadito voy a pintarle las pestañas y también unas cejas. Es muy fácil. Si tienes una tela que sea lisa, que sea blanca y no transparente, pero que sea lisa, que no tenga corrugado, ni tenga mucha pelucita, es mucho mejor al momento de pintar. Si no, te va a costar un poquito. Bueno, después vamos a hacerle con la misma pintura unos puntitos para hacerle la boca. Se lo voy a hacer de esta forma. Y ya para finalizar voy a utilizar pintura acrílica de color naranja porque no tengo ni fieltro, ni tengo tampoco foame. Y como no tengo eso, utilicé la pintura acrílica, pero puedes usar también fieltro o alguna tela naranja que tengas. Perfecto, aquí ya está lista. Y ahora vamos a colocarle los botoncitos que voy a utilizar dos pomponcitos de color rojo. Se lo voy a pegar en la barriguita. Bueno, aquí ya está listo. Y ahora para decorar voy a colocarle unas flores doradas. Estas son escarchadas, las compré así hechas. Vienen en ramilletes, son muy económicas. Y también voy a usar estas estrellitas que son en doradas, son como de papel o de acetato. No sé cómo se llama este material. Y lo que me gusta es que vienen de varios tamaños. Te recomiendo que si tienes de este material, utilices silicón frío porque el silicón caliente lo derrite. O sea, le pones una gotica y se van a derretir. Bueno, aquí le voy a colocar varias de varios tamaños y miren qué belleza. Ahora en el sombrerito le voy a colocar este adornito. Para darle decoración allá arriba. Y miren qué bello. Bueno, aquí en el sombrerito también voy a colocarle nieve falsa. También puedes colocarle icopor o anime rayado. Lo pasas por un rayo común de cocina y te queda nieve falsa también. Voy a hacerselo en la parte de arriba del sombrero. Y también en la parte de abajo. Voy a pegarlo con silicón caliente. Aquí también puedes utilizar silicón frío si es tu gusto, si lo prefieres. Que de igual forma te va a servir. Bueno, ya aquí está pegadito. Miren qué bello. Y ahora vamos a hacerle las luces a los ojitos. Y también un puntico de luz a los cachetitos. A los ojitos le voy a hacer dos. Dos punticos y uno a cada cachetito. Bueno, ahora sí voy a colocarle este copito de nieve de madera de color rojo en la bufanda. Y voy a utilizar esta base o esta pieza de madera que tengo para colocar mi adorno. Vamos a dejar que seque muy bien. Y una vez listo le voy a colocar este adornito navideño para darle decoración allí abajo y no se vea tan vacío. Bueno, aquí te dejo ya el resultado final de este adorno tan hermoso. Me encantó muchísimo el contraste que tiene ese azul brillante con el muñequito de nieve encima. Espero que te guste. Espero que sea fácil para ti realizarlo. Recuerda que puedes decorar tu hogar. Puedes también regalar o incluso venderlo. Ya eso es a tu gusto dependiendo de tus necesidades. Recuerda que si te gustó me puedes dejar en comentarios todas las impresiones que tenga de las ideas del día de hoy. Que me encanta mucho leerla. O sea, cualquier sugerencia que tengas, cualquier opinión, que eso para mí es muy valioso. Para esta idea vamos a hacer un arbolito diferente. Y para ello vamos a usar este arbolito que ya recorté en cartón. Si quieren el molde lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es abrirle una línea en el medio de mi arbolito. Para ello vamos a medir el arbolito completo en la parte de abajo y ahí sacamos la mitad. A uno de los arbolitos vamos a hacerle la abertura por la parte de abajo y al otro por la parte de arriba. Como no sabía exactamente la medida que iba a necesitar, aquí tuve que hacerla más pequeña de lo que es normalmente para ir midiendo poco a poco. Bueno, aquí ya les recorté esta parte y ahora voy a hacer el otro que como les dije la voy a hacer por la parte de arriba. La abertura va a medir aproximadamente un poquito menos de un centímetro o en este caso. Pero recuerden que la abertura va a depender del ancho que tenga o del grosor que tenga su cartón. Bueno, muy bien, aquí estoy haciéndola de arriba. Vamos a cortarla con un cúter para que nos quede más preciso. Se los recomiendo, es mucho mejor que con una tijera. Bueno, ahora vamos a tratar de introducir o unir nuestros arbolitos de esta forma. Y como pueden ver, sí necesitaba cortarle más espacio a cada una de las aberturas. Ya les voy a dar las medidas para que tengan referencia. Perfecto, aquí quedó exacto como quería. Y para ponerlas en contexto, este arbolito mide aproximadamente 26 centímetros y medio de alto. Y la rayita o la abertura de abajo es de 14.50 y la de arriba es de 14.50 igual. Bueno, ahora sí vamos a pegar silicón caliente en estas dos partes de nuestro arbolito. Tanto el de arriba como el de abajo. Y lo vamos a unir de esta forma. Así nos va a quedar súper pegadito. Y lo que vamos a hacer es enderezarlo para que no nos quede tuerto. Aquí también, una vez que ya lo hayamos colocado perfecto, vamos a aplicarle más silicón. Para que nos quede perfectamente pegado. Y como pueden ver, se para solito. Bueno, muy bien. Ahora lo que quiero hacer es darle fuerza a esta pieza y sobre todo quitarle las vetas que pueda tener el cartón. Y sobre todo ese borde que no se vea absolutamente nada del cartón, sino que se vea parejo. Y para ello voy a utilizar la técnica de cartapesta. Voy a aplicar pegamento blanco escolar ligado con un poquito de agua y servilleta de esta normal. Vamos a aplicarle en la pieza y encima vamos a colocarle la servilleta. Una vez que ya la tengamos lista toda la pieza o la parte que estemos trabajándola, lo que vamos a hacer es aplicarle más pegamento por encima para sellarla a la pieza. Vamos a recortar algunas partecitas para que esta pieza se pueda adherir a las esquinas. Fíjense y quede muy bien marcada la forma de nuestro arbolito. Este procedimiento lo voy a hacer en todas las partes del arbolito hasta que me quede bien cubierta toda esa zona. Recuerden que las esquinas o los bordes es lo más importante para que no se noten. Y también es esas rayitas del cartón que no quiero que se vean. Bueno, aquí lo hice en todo el arbolito y ya dejé secar muy bien. Ahora lo que quiero hacer es darle un fondo. Y para ello estoy utilizando pintura acrílica de color verde. Vamos a aplicar una o dos manos de pintura dependiendo cómo sea la cobertura de tu pintura acrílica. Ya tú lo verás bien. Vamos a pintar toda la pieza, todo completamente, incluyendo los bordes, muy importante. Recuerda que si le vas a dar dos manos de pintura al aplicar la primera, déjala secar muy bien para poder aplicar la segunda. Bueno, muy bien. Este procedimiento lo voy a hacer en todos los lados del arbolito, pintándolo muy bien. Y dejar secar, por supuesto, para seguir trabajando con nuestro arbolito. Una vez que ya esté seco, aquí ya lo tenemos completamente seco, lo que voy a hacer es aplicarle escarcha, purpurina o glitter. Entonces lo primero que vamos a hacer es aplicarle en el arbolito propiamente pegamento blanco escolar. Vamos a aplicarle en cada uno de los lados. Expandimos muy bien el pegamento y luego vamos a aplicarle la escarcha o purpurina. Les recuerdo que el color que yo escogí es el verde para hacer una combinación muy bonita que ya van a ver, pero ya la combinación es a su gusto. Ustedes pueden pintar este arbolito del color que ustedes quieran, incluso de blanco, de rojo, de dorado, como ustedes quieran. Lo importante es el gusto que ustedes prefieran, que ustedes quieran darle a su decoración. Bueno, muy bien. Aquí ya le apliqué el pegamento y la escarcha o la purpurina. Y ahora lo que voy a hacer es dejar secar y continuar con el otro lado. Y vamos a hacer básicamente el mismo procedimiento. Aplicamos bastante pegamento, pero vamos a expandirlo bien para que no nos queden grumos ni mucho engrudo, digámoslo así, porque después queda muy feo. Simplemente aplicamos un poquito y expandimos muy bien el pegamento. Luego colocamos la escarcha, sacudimos y dejamos secar. Bueno, este es el resultado que nos va a quedar en todas las partes del arbolito. Es muy importante también cubrir muy bien las orillas. Es muy importante. Bueno, ahora yo particularmente me gusta aplicarle este barniz que yo utilizo, que es casero, a toda la pieza, para que al momento de decorar no esté soltando el glitter o la purpurina por todos lados. A mí particularmente este tipo de adornos con glitter o con purpurina no me gustan por eso. Porque llega un momento en que botan toda la purpurina y se ve feo. Así que yo prefiero aplicarle este barniz que es casero, ya ustedes lo conocen. Y de verdad que me va muy bien con él y queda súper bonito. Bueno, aquí ya lo sequé completamente y ahora vamos a empezar a darle decoración. Yo lo voy a estar decorando con dorado. Este es el color que escogí, el verde y el dorado. Y en un solo lado del arbolito voy a colocarle ramitas verdes, ramas doradas también. Y estas bolitas que son de icopor, pero son escarchadas. Aquí más o menos le voy a dar el paso a paso. Este adorno lo voy a hacer únicamente en un solo lado del arbolito. Porque va a ser como el frente. Ok, bueno, esta parte ya le coloqué varias ramitas alrededor. Voy a colocarle un poquito más, pero también voy a cubrir la parte central con estas bolitas. Vuelvo y les repito, ustedes pueden hacer las decoraciones y combinaciones como a ustedes les guste. Yo escogí un solo lado del arbolito porque realmente es el frente, los otros casi no se van a ver. Pero ya ustedes le dan el diseño que ustedes quieran. Una vez culminado todo este arreglo que le estoy haciendo en la parte de abajo, voy a colocarle estas mismas bolitas en la parte de arriba. Pero eso sí lo voy a hacer en todos los lados. Como pueden ver, estas bolitas son de dos diferentes tipos de tamaño. Unas más grandes que otras. Y son en color verde y en color dorado. Así que se las voy a estar colocando aleatoriamente en cada uno de los lados de mi arbolito. Esta decoración me gustó mucho. Fíjense qué bonito se ve. Y como les dije, si ustedes se quieren inspirar y hacerlo de esta forma, lo pueden hacer. Si no, se pueden inspirar para hacerlo a su estilo. Bueno, aquí ya terminé. Ya estoy terminando de colocarle. Es la única decoración que voy a darle. Como pueden ver, el arbolito no necesita base porque se para solo. Y aquí ya les dejo el resultado final. Miren qué bonito se ve. A mí me encantó muchísimo. Espero que ustedes también. Y sobre todo las inspiren para recrear esta hermosa manualidad. Recuerda también dejarme en comentarios cualquier sugerencia, cualquier idea, cualquier observación que tengas de esta manualidad. Que para mí es muy valioso ya que así también aprendo mucho de ustedes. Para esta manualidad vamos a hacer una bota navideña que corté en cartón y la forré con guata. Vamos a forrarla primero con esta tela. Que es tela cherpa, que es como peludita. Aunque después hice una modificación, ya les voy a decir cuándo. Resulta que voy a forrar solamente con cherpa la parte de abajo. Y esta parte central la voy a forrar después con otra. Aquí no lo veo porque me di cuenta fue después. Ya que para pintarle la carita con esta tela es muy difícil. Demasiado difícil. Así que simplemente cambié la tela. La corté un poco y pegué en el medio otro tipo de tela. Bueno, para la parte de arriba vamos a colocar esta tela verde brillante. Que me gusta mucho. Y vamos a forrar toda esta parte. Vamos a pegar los excedentes en la parte de atrás. Y luego recortamos todos los gorditos que nos quieren. Perfecto, aquí ya está lista. Y ahora voy a utilizar esta sí, esta tela. Esta tela, me han preguntado mucho el nombre. Esta tela se llama en la tienda donde yo la compro. Se llama Scarlet. Pero no estoy segura, chicas, si ese es el nombre real. O es el nombre que tiene esa tienda. Bueno, vamos a pegarla con silicón caliente de esta forma. Pero vamos a darle como cierta curvatura. Un poquito de curvatura de esta manera. Para que se vea más real. Y parezca el sombrerito de este muñeco de nieve que voy a hacer. Muy bien, los excedentes los vamos a pegar en la parte de atrás. Tanto de un lado como del otro. Y lo voy a hacer con silicón caliente. Una vez ya listo, recuerden que vamos a darle esta curvatura a esta parte del sombrerito. Bueno, vamos a cortar también una pieza que sea como un triángulo. Y vamos a doblarla y pegarla a la mitad. Le vamos a aplicar silicón caliente de esta forma. Y luego volteamos la tela y la pegamos como si fuese un conito, más o menos. Vamos a pegarla hasta arriba totalmente. Y también vamos a pegarla en la parte de arriba. Vamos a unir tela con tela. Esta pieza la vamos a pegar de esta forma. Para que parezca que es el sombrerito que está cayendo. O la colita del sombrero. Muy bien, vamos a pegarla en la parte de atrás. Y luego en la parte delantera vamos a pegar a un costado del sombrero como tal. Miren que bonito. Ya para terminar con el sombrero voy a utilizar este pomponcito que es bastante grandecito. Es de color blanco. Y vamos a pegar la punta de la tela o del triángulo que recortamos de esta forma. Y acomodamos bien. Miren que bella. Bueno, ahora sí vamos a hacer la bufanda. Yo escogí esta tela de cuadros roja con blanco porque fue la que más me gustó cuando hice la decoración. Estaba buscando algo en rojo y esta fue la que más me gustó de todas las que tengo. Así que bueno, ya ustedes verán qué tipo de tela usan. A mí me gustó más esta realmente. Bueno, muy bien, vamos a pegar dos extremos o dos tiritas de esta tela en la parte de atrás. Y luego volteamos y vamos a hacerle un nudito. Vamos a hacer la bufanda. Vamos a colocar la parte más corta por debajo y la parte más larga por arriba haciéndole un nudo de esta forma. También vamos a tratar de darle cierta curvatura. Tomando en cuenta que es una bufanda que está alrededor de un cuello. Bueno, ahora sí vamos a abrir la tela. Esta tela es stretch y es un poquito difícil, así que la vamos a abrir y pegamos para que no se enrolle nuevamente. Una vez que ya la tengamos así, yo voy a recortar un poquito los excedentes y vamos a recortarle unos flequitos para darle más realismo a esta bufanda. También vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Bueno, aquí ya tenemos lista la bufanda. Por la parte de atrás vamos a forrarla. Yo voy a usar esta tela que tengo, pero te recomiendo que compres tela económica para que no gastes mucho. Vamos a pegar bien en los bordes para que no se vea nada del cartón y luego recortamos el excedente de la tela de esta forma al ras de la bota. Esto es para que no se vea absolutamente nada del cartón. Ya una vez hecho esto, lo que voy a hacer es que con la misma tirita que me quedó voy a pegársela en la esquina superior para poderlo colgar. También te puede servir cualquier hilito de yute que tengas o cualquier hilo o cuerda que tengas en casa. Vamos a reforzar el pegado y ya tenemos listo. Bueno, como les comenté, ya cambié la tela, sobre todo la parte central donde voy a dibujar la cara. La cambié por una que no es tan peludita. Y también le coloqué ese adorno en la base del sombrero. Vamos a pintar la carita, voy a usar pintura acrílica de color negro y vamos a hacerle dos óvalos. Y también con un pincel más delgadito vamos a perfeccionar en los bordes y le hacemos las pestañas. Con este mismo pincel vamos a hacerle la boquita después que pintemos ya los ojos. La boquita la voy a hacer sencilla, no la voy a hacer completa porque la va a tapar la bufanda. Simplemente vamos a hacer esta línea de esta forma. Y luego hacemos la continuación de la boca en este lado. Hacemos otra rayita y esta otra de esta manera. Para la nariz, bueno, vamos a utilizar pintura acrílica de color naranja. Si tienes algún fieltro por allí o tienes también foami de este color, pues la haces mejor de esta forma. Yo porque realmente no tengo, se me ha olvidado comprarlo y ya les aseguro que esta próxima vez que vaya a comprar, ya tengo mi material para la nariz. Que tengo una idea para hacer una nariz muy bonita, así que espero poder comprarla y traérsela. Vamos a pintarle las luces a los ojitos y listo. Ahora en la parte de la bufanda le voy a colocar un adornito que tengo por allí y decidí colocarle este. Vamos a pegárselo con silicón caliente y fíjense que bella esta bota y súper fácil de realizar. Espero que te haya gustado. Esta idea la puedes recrear con poquitos materiales, sin mucha complicación y te va a quedar hermosa para decorar cualquier puerta de tu casa y darle ese toque navideño a tu hogar. Espero que te haya gustado. Recuerda que me gustaría mucho que me dejaras tu lindo like si es así y por supuesto comparte este video y que así me ayudas mucho a seguir creciendo. Tanto en Facebook como Instagram, Whatsapp, los grupos de Facebook con familiares, amigos, con quien puedes hacerlo que eso me ayuda muchísimo. Como no se imaginan cuándo. La primera idea quiero hacer una escalera súper bonita, un poquito diferente y voy a utilizar tres piezas de un tamaño y dos de otra. La de los escalones va a medir aproximadamente 32 centímetros por 6 de ancho. Y los parales van a medir aproximadamente 46 centímetros por 6 de igual forma. Pero recuerda que las medidas van a ser a tu gusto. La voy a forrar de color blanco porque quiero que mi escalera sea de color blanco. Voy a utilizar una tela de chándal o de mono que es bastante gruesa y me cubre bastante. Vamos a pegarla a la superficie de arriba con silicón frío como vieron. Y los excedentes lo vamos a pegar con silicón caliente en todo el borde hacia atrás. Vamos a pegarlo muy bien para que nos quede de esta forma bien forradita. Y con esta técnica vamos a forrar todas las piezas. Exactamente con la misma tela. Bueno, aquí están todas forradas. Y es muy importante pegar la parte de arriba porque a lo que peguemos los escalones van a quedar bien fijos. Este lo hice de tres piezas porque quedaba mejor que con cuatro escalones, digámoslo así. Y ahora vamos a unir todas las piezas. Vamos a unir primero la de abajo y la de arriba para hacerle el margen bien hecho y que no me quede más abierta de un lado que del otro. Ahora vamos con la de arriba. Y vamos a tratar de que nos quede igual o de la misma forma que la de abajo. La misma distancia inclusive y también del mismo ancho. Y por último colocamos la del medio. Bueno, aquí ya está listo. Por la parte de atrás lo que vamos a hacer es forrar con otro trocito de tela para que no se vean las imperfecciones. Es muy importante sobre todo si vas a vender. Y lo que vamos a hacer es pegar el trocito de tela de esta forma, pegándolo bien en los bordes. Y una vez bien pegadito recortamos todos los excedentes. Este procedimiento lo vamos a hacer en todas las piezas, inclusive en la de las esquinas. Además, cuestión de que no se note nada del cartón. Esto es opcional. También puedes colocarle otro tipo de tela más económica. Si tienes, no se va a ver porque esto queda siempre en la parte de atrás. Esta manualidad la puedes usar tanto para la pared, como para la puerta, como para un estante. O repisa de tu sala o de tu cuarto. Bueno, la decoración que yo decidí darle fue con este tipo de ramitas. Bueno, ahí tengo varias parecidas y quiero ponerle muchas, pero bastantes ramitas del lado de arriba. Ok, vamos a empezar por la esquina de arriba hacia el lado izquierdo y luego hacia abajo. Vamos a forrarlo de esta forma bastante, que quede bastantes ramitas allí, que se note la navidad allí. Luego voy a utilizar flores, unas flores que tengo que son en color rojo. Esta es la combinación que voy a darle, pero recuerda que puedes usar la combinación que tú quieras. Puedes utilizar los colores que tú vayas a decorar. Los utilizas aquí. El blanco es un color neutro y si no quieres el rojo, sino un azul, un rosa o quieres dorado, plateado, del color que tú vayas a decorar, lo puedes hacer sin problema. Lo puedes aplicar, pero con tu decoración. Bueno, vamos a colocarle unas piñitas también y unas bolitas rojas, unas brillantes y las otras lisas o como con escarchita bien bonitas. Y vamos a pegarle también bastante. Le quiero pegar bastante alrededor de todo este follaje que le acabo de colocar con estas ramitas verdes. Se ve preciosísima. Yo creo que las bolitas son las que le dan el toque a esta manualidad. Bueno, fíjense que no le coloqué fruticos rojos, sino puras bolitas rojas. Ahora vamos a utilizar esta coronita, que esta la compré súper económica, me costó como uno y pico. Un dólar y algo. Y traí esta corona con unos adornos, le quité los adornos y me quedé con esto porque sé que lo iba a utilizar y vamos a pegárselo en la otra esquina. También le voy a colocar este lacito en rojo, haciendo combinación con la parte de arriba. Y para terminar, le voy a estar colocando una palabra que dice Merry Christmas en dorado. Es el único color diferente que le voy a colocar, pero me parece que combinaba perfectamente. Luego voy a estar utilizando estas luces, que las voy a ir enrollando en todo el follaje, en todo el adorno que le coloqué con las ramitas verdes. Para que se vean las luces, pero estas no son luces LED normales, sino que tienen unas bolitas. El switch, esto es de pila, lo vamos a pegar por la parte de atrás. Y aquí están prendidas, no se ve por la claridad, pero miren, aquí les dejo el resultado final. De verdad que lo amé, amé esta escalera porque se ve bellísima. Me encantaron mucho los colores. Estos son los colores que yo utilicé para decorar, ya ustedes saben. Pero recuerda que lo puedes hacer con los colores que tú quieras. En un estante puede quedar bellísimo, incluso en una puerta también puede quedar hermoso. Pero yo lo quiero para un estante, para darle decoración. Bueno, ¿qué opinas tú de esta idea si te gustó? Mira cómo se ve en la oscuridad, que se ve bellísimo. Y bueno, si te gustó, como te estaba diciendo, no olvides dejarme tu bello like. Y también ayúdame compartiendo este video en tus redes sociales, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, los grupos de Facebook. Con familiares, con amigos, que tú sepas que quieren hacer manualidades como estas. Y sobre todo que quieran formar parte de esta familia. Para esta idea vamos a utilizar un frasco de vidrio. Mientras más grande, mejor. Vamos a pintarlo de color negro. Y lo primero que voy a hacer es aplicarle una capita de primer. Este es casero, pero también puedes usar comercial. Para que la pintura acrílica se adhiera mucho mejor. Dejemos secar muy bien el primer. Y una vez seco, vamos a aplicar nuestra pintura acrílica. En este caso yo escogí el color negro. Porque quería traerles unas ideas en negro, ya que se están usando bastante. Vamos a pintarlo, darle una o dos manos de pintura, dejando secar una para aplicar la siguiente. Una vez ya seco, voy a utilizar esta cinta estilo Buffalo, que es de cuadritos negro con rojo. Y vamos a pegarlo en toda la circunferencia de nuestro envase o nuestro frasco. Vamos a pegar de esta forma. Pegamos silicón caliente. Pegamos nuestra cinta y bordeamos por todo el frasco. Y luego pegamos entre cinta y cinta, en este caso. Para que queden unidas. Si no tienes esta cinta, pero tienes una tela que tiene este mismo estampado, recorta una línea de la misma tela y listo. Una vez ya pegado, voy a utilizar el hilo de yute, ¿ok? Para bordear o darle varias vueltas a la parte central de nuestra cinta como decoración. Bueno, como muchas de las que me siguen desde hace tiempo, saben que este es mi estilo de decoración favorito. Me encanta, súper lindo. Pero el diseño también puedes adaptarlo a tu estilo, a tu gusto. Puedes colocarle una tela, una cinta de tu gusto. Y también puedes utilizar también el color que más prefieras. Bueno, lo que hice aquí fue colocarle una cita de yute, una cuerda de yute. Y bordeé toda la rosca con la misma cuerda. Disculpen que no se grabó. Pensé que estaba grabando y resulta que no. Bueno, ahora voy a colocarle unas ramitas verdes en el medio. También le colocaré una piñita. Una piñita más o menos grande, que se vea bonita, que se note. Y unos fruticos rojos. Y también unos frutos rojos un poquito más pequeñitos, como estos que vienen acá. Voy a hacerle una decoración allí de este estilo, que es súper bonita. Bueno, muy bien. Una vez que está de esta forma, ya lo tenemos listo. Vamos a colocarle esta nieve falsa que yo utilizo, que me encanta. Es en spray, pero también puedes usar pintura acrílica blanca. Y colocárselo en toda esta parte del adorno. Bueno, con este spray simplemente lo que hacemos es rociarlo. Yo le coloqué esta servilleta para que no me manchara lo demás, solamente el arreglo. Y aquí les dejo ya el resultado final. A mí me gustó muchísimo este adorno. Creo que son muy versátiles. Le puedes colocar un follaje navideño y queda precioso decorándote cualquier estante o cualquier repisa de tu casa. Espero que te haya gustado mucho. Puedes recrearla a tu estilo, con los colores y diseños que más prefieres. Recuerda que esta es la idea base, pero tú la puedes modificar a tu gusto. Si te gustó, recuerda dejarme tu hermoso like y comparte también este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!